Muy bien, señora, ¿cómo está? Qué maravilla. Muy bien, un placer, encantada. Carmen Carlos, quería preguntar, ¿qué es la vida de usted? Estas bordes, la presidenta, las monjas, como supieron que estaban bordando, y lo han hecho los trabajadores, y era plástico. Qué bonito, ¿verdad? Y se la han bordado las Carmelitas Tico, santo padre, está reciclado. Embajadora, impresionante, ¿verdad? Impresionante. ¿Verdad? Muy bueno. Que llevaban todos los emigrantes galegos a Argentina. Nuestro santo padre también es una parte fundamental para nosotros. Muchas gracias. Esperamos que le guste mucho. Muchas gracias. Es que es nuestra poeta, es una mujer que de alguna manera explica Galicia, y además una mujer que cambió la historia también del mundo. Gracias. Una gente de arte, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que cuidar, ¿no? Así como para el creado y para todos, ¿no? Pero acá está la explicación. Después, este es que termina ya el mensaje de la... Maravilla, gracias. Esta es la biblioteca, ¿no? La biblioteca. ¿No? Este... Y ahí abajo lo puse. Ah, el negro con el bebé, y le daré llegar a... Pero está un poco mezclado. Lo importante es que hay que decir en la tercera parte es cómo salir de la crisis, ¿no? Noveno año de pontificado. Gracias, gracias.